Queremos ver tu rostro Señor y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimos santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Sus ángeles dicen Santo, santo, santo Dicen Santo, santo, santo Cantar un santo Yo quiero verte Y su iglesia Y contemplar tu majestad Y el resplandor Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y el resplandor de tu gloria Decivos Santo, santo, santo Yo quiero verte Santa, santo, santo, santo Y el resplandor de tu gloria Spike Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y el poder cuando cantamos a tu santo Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y el poder cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Quiero verte, quiero verte Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte, quiero verte Yo quiero verte